Este es mi servidor, y la gente se muere de hambre. ¡Eh! ¡Mi carne! ¡Mi carne, mi carne, mi carne! Para solucionar eso, construiremos una máquina de comida gigante, con un montón de granjas en su interior, y cada una mejor que la anterior. Que construiremos poco a poco, hasta llegar a la mejor granja. Creo que lo construiré por aquí, así que voy a terraformarlo, justo así. ¡Oh, Nezu, tío! Seguro que has usado creativo. ¡Ay, de verdad! Pico y pala. Ahora marcaré lo grande que será la magia expendedora. ¡No! ¡Me he quedado sin bloques! Necesitaré pillar un poco de piedra, aunque esto es muy lento. Tengo una idea mejor. Irme al infierno, para conseguir cabezas de Wither. ¡Primera cabeza! ¡Facilito! ¡Faltan dos! ¡Ven aquí, pedazo de calvo! ¡Segunda! ¿What? ¿Tercera ya? ¡De locos! ¡Una pena! No me han dado ninguna cabeza extra, así que recojo arena de alma. ¡Ojo! ¡Me ha dado cabeza! ¡Qué grande! Mientras recogía varitas. ¡Tremendo! Solo me faltaría pillar un poco de Netherwart. Se la han llevado. ¡Odio jugar en un servidor! Vamos a buscar otra fortaleza. ¡Fortaleza! ¡Ahí está! Netherwart. Y yo no voy a ser rata. Voy a dejar algo para los demás. ¡Nez humilde, tío! ¿Cómo? Pues un logro para mí. Hacemos un estante de armaduras con unos frascos llenos de agua. Podemos hacer fuerza y regeneración de nivel 2. Y ahora, con estas pociones, vamos a hacer un buen boquete. ¡Pero qué leches! ¡Madre mía lo que acabo de encontrar, ¿no? Vaya truñaco, la verdad. ¡Pero esto me lo guardo! Y aquí abajo voy a poder spawnear al Wither sin que escape y destruya el server. Colocamos la última cabeza y vamos con las pociones buenas. ¡Y muerto! ¡A casa pringao! ¿What? ¡Me han dado la cabeza de un Wither chungo! ¡No la he colocado! ¡Qué guapas están! Con mi método aquí ha sido fácil. ¡Mega fácil! Con la que me puedo hacer tremendo beacon. Ahora puedo crear un beacon y ¡pum! ¡Hágase la luz! Con el que puedo conseguir el efecto de prisa minera. Con lo que ya puedo picar bloques más rápido. Sí, no es mega rápido. ¿Pero qué queréis si mi beacon es humilde? ¡Soy pobre! Con toda esta piedra puedo seguir colocando los bloques. Y... listo. Creo que este tamaño será suficiente para alimentar todo el servidor. ¡Súper chiquitito! Pero ahora falta construir la propia máquina expendedora. Para hacer la máquina expendedora necesito muchísimo material. Pero Nezo siempre tiene un truco, tío. ¡Correcto! Máquinas. Sin embargo, a esta le hace falta una pequeña mejora. Con esto la máquina ya está funcionando. Le metemos cementito de color blanco. Y al encender la máquina y meternos por el portal, vais a ver la magia. ¿Pero qué leches hace un slime aquí? ¡Ay, es un slime mascota! De esta forma estamos consiguiendo todo el cemento de forma automática. ¡No! ¡Se ha muerto el slime! Oye, tío, iba a ser mi mascota. Con todo ese cemento conseguido, hay que transformarlo en hormigón. Que para hacerlo es tan fácil como colocar agua y picar los bloques. Pero eso es... muy lento. Apagamos la máquina. Y vamos a ver qué tal. ¡Muy bien! Hormigón convertido. Y por aquí arriba hay un poco más. Con esto, ahora sí, ya podemos empezar a construir nuestra máquina. Y así como lo veis, esa nevera me ha costado dos horas. Y menos mal que no es una cosa complicada. Complicada no, pero es enorme. Y la he podido construir gracias a que mi mesa es elevable. Pasar mucho rato sentado, jugando o trabajando, causa graves problemas de salud. Si pasas mucho tiempo en la silla, debes obtener una mesa como esta. Las mesas de Flexi Spot proporcionan gran estabilidad en comparación a otras marcas, gracias a su doble motor. Además de aguantar hasta 160 kilos. Esta marca proporciona materiales ecológicos de altísima calidad. Además, puedes seleccionar la mejor combinación que se adapte a tu gusto y bolsillo. En mi caso, esta mesa es la S7 Pro. Tan buena que se han agotado. Revisa el enlace de la descripción y recuerda, todo lo que gastemos en salud está bien invertido. Vídeo patrocinado. Para seguir construyendo la nevera, necesito darle caña a las granjas. Esta primera granja va a utilizar ovejitas. Ven aquí, linda. Uy, tengo bastante suerte. Todos los animales están cerca. Oveja número 2. Número 3. Las primeras dentro. 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos, ovejita, vamos. Todas atrapadas. Dentro de mi máquina expendedora, tío. Las tiño de blanco y las voy a reproducir un montón de veces. Tortolitos. Vamos a construir una pequeña plataforma. Y toda la plataforma rellenada con tierra. Además, tenemos que coger un poquito de césped. Quita, merluzo. Para colocarlo de vez en cuando. Y así que se vaya expandiéndolo verde. Algo así. ¿Y ahora cómo subo las ovejas? Creo que tengo un plan. Voy a hacer muchos hornos. Que vamos a colocar por aquí en medio. Y cocinaremos toda esta arena. Que usaremos para crear un tubo de cristal. Pondremos carteles. Y tiramos agua desde arriba. Si ponemos arena de alma. Y subimos todo esto con algas. Tenemos tremendo ascensor. Y ahora sí, ovejitas. Os venís conmigo. Venga, todos arriba. Vamos para adentro. Bienvenidas a vuestra nueva casa. Pero bueno, merluza. Vamos para arriba. Otra para arriba. Este ascensor es súper divertido. Venga, para adentro. O no. Alguien se ha escapado. Ups. Ahora con mi increíble granja de trigo. Completamente automática, como podéis observar. Reproduciré las ovejas. Para tener infinita lana. Creo que me he pasado un poco con la cantidad de ovejas, la verdad. Pero gracias a todas estas ovejitas, tengo lana para parar un tren. Y seguir construyendo mi máquina expendedora. Así está mucho mejor la máquina. Aunque todavía no está terminada. Y es que solo hemos hecho la primera granja. Una granja muy buena, pero hacen falta más. Y la siguiente va a ser una granja de puercos. Ven aquí, gorrino. Número 3 y número 4. Con estos, más o menos, me apaño por el momento. Venga, cerdetes. Os dejo todos aquí dentro. Antes de hacer la granja, obviamente, tengo que mejorar la máquina expendedora. Si no, los puercos no van a tener suelo para vivir. Construiremos otro ascensor. Y de nuevo las algas me van a servir para crear otro ascensor. Y así de sencillo, subo los puercos al primer nivel. Vamos, puerquete, vamos. Y al segundo. Vamos para arriba. Nivel 2 de los puercos. Aquí es donde vais a vivir. En una máquina gigante. Que la verdad está un poco fea, así vacía. Pero bueno, dejadme en paz. Solo quiero llevarme mis cosas. Uf, me han dejado como un erizo. Como me dan penilla los puercos, vamos a hacerles también un suelo de tierra. Bueno, puerquitos. Esto está bastante mejor. Aunque tengo algunas ideas para mejorarlo. Vamos a hacer una especie de granjita por aquí. Haramos todo el terreno. Y le colocamos una patata. No tengo más patatas, ¿vale? Soy pobre. Pero con polvo de hueso puedo reproducirlas. Trucazo, chaval. Increíble. Después de unos arbolitos y un poco de vegetación, así es como queda el piso de los puercos. Y aunque todavía tengo unos poquitos, poco a poco voy a tener más. Sí, puerquitos, comeoslo todo. Y con esto ya tenemos otra granja de comida. El problema es que ahora mismo no se sabe qué piso es para qué. Bueno, nosotros sí, porque estamos viendo este vídeo. Sigan viendo. Pero la gente del servidor no tendrá ni idea. Así que para solucionar eso, vamos a poner a cocinar un montón de cristal. Y mientras esto termina, voy a explorar un poco el mundo para conseguir estas flores de aquí. Que me dan tinte azul. Que va a ser muy útil más adelante. Un poco de polvo de hueso me servirá para conseguir tinte azul, claro. Que con el cristal que estamos consiguiendo, haremos paneles para ponerlos por todo este frontal. Y así queda con toda la cristalera. Pero además, voy a añadir en cada piso un icono del animal que hay en su interior. Primer piso, ovejas. Y segundo, los cerdos. Y así es como queda de lejos. Se ve bastante claro, ¿no crees? Pero esto solo significa una cosa. Y es que faltan dos niveles. Siendo la última granja, la más supe de todas. Pero ahora mismo, si yo tengo buena suerte, correcto. Encontraremos vacas. Solo dos, pero me va bien igualmente. He tenido mucha suerte, la verdad. Todos los animales estaban cerca de la máquina dispensadora. Y para adentro. Les derramos. Y de momento aquí se quedan. Obviamente antes de subir las vacas. Sin antes construirles un suelo. Así que un poquito de magia de la edición. ¡Justo así! Hemos obtenido un suelo gracias a la magia de la edición. Suelo que rellenaremos con tierra estéril. Además, con tijeras, voy a recoger toda esta hierba. Y la colocaremos por este suelo. Para que no se vea tan triste. Incluso, cada poco tiempo voy a hacer una especie de montaña. Y otra por aquí. Construimos otro ascensor. Y ahora ya podemos subir las vaquitas. ¡Vamos al primer piso! De verdad, los ascensores son increíbles. El piso de los cerdetes. Y aquí está vuestro piso. En esta zona, voy a aprovechar como hice con los cerdos. Lo llenamos todo de trigo. Para reproducir las vaquitas. Hasta que conseguimos unas pocas vaquitas. Que nos darán un montón de cuero. Pero todavía hay una granja que nos hace falta. Así es como queda de momento. Bastante chido. Tengo ganas de ver cómo reaccionan mis amigos. Porque es una construcción gigante. Pero para ello, hay que acabarlo. Esto ya os lo sabéis. Hay que poner un suelo. El último nivel tiene la mejor granja de todas. Y como voy a venir mucho, le voy a dar un look muy industrial. Colocando ladrillos de piedra. Justo así. ¿Dónde vamos a meter gallinas? Los huevos para mí, tío. ¿Y por qué esta es la mejor granja? Ahora lo vais a ver. Y aquí os quedáis. He perdido un pollo por el camino. Con estos pollos voy a crear una granja un poco más chunga. Metemos a los polletes al agujero. Y los reproducimos desde dentro. También tiraré los huevetes. Y esta es la primera de las granjas. Ahora hacemos así. Unas poquitas granjas de gallinas. Que me dan huevotes. Muchos huevotes. Para hacer la granja más sope de todas, me va a tocar bajar a una cueva. A una de las peligrosas. Pero no, no. Yo voy a robar estas cosas. Y me piro de aquí. Ponemos un caldero. Un dispensador apuntando. Lo tapamos. Le metemos unos huevos. Y activamos como unos locos. Tendremos un montón de pollos en el caldero. Y ahora para la granja. Se ha escapado. No puede haber ninguna prueba. Dispensador con tolva. Hacia otra tolva. Otro caldero. Con lava. Y la vagoneta con tolva. Que se me había olvidado. Ahora sí que podemos poner la tolva con el caldero lleno de lava. Ahora ponemos un sensor. Y cuando los pollos crezcan. Pondrán huevos aquí. Que el dispensador irá tirando. Y los pollos que están aquí dentro. Se convertirán en pollo frito. Es una máquina completamente automática. Todavía no habéis visto como va a quedar esta sala. Voy a decorarla. Y enseñarle la construcción. Terminada. A mis amigos. Que seguro que todavía tienen hambre. Estabais bastante fastidiados de comida. ¿Verdad? Pues sí. Tengo dos pollos de hecho. Vamos a meternos por el portal. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Una máquina expendedora de comida. Mis problemas de comida se acaban hoy. Tiene un pequeño problema técnico. Y es que no he pensado en gente pobre como vosotros. Pensaba que tendréis elitras. No pasa nada chicos. Seguidme. He encontrado una entrada secreta. No puede ser. Esta máquina tiene diferentes pisos. Primero el de las ovejas. Qué guapo. Pero hay muchas ¿no? De aquí podéis conseguir un montón de carne de oveja. Pero a mí no me gusta la carne de oveja Neto. Madre mía. Bueno pues podemos subir al siguiente nivel. Que hay más pisos. Hay más pisos. Carne de cerdo. Granja de patatingas. Y de cerdingues. Vale. ¿Y si no quiero comer cerdo? Bueno pues tengo otro nivel. Subimos. Y cada nivel es mejor que el anterior. Carne de vaca. Y cuero. Mejor que la de cerdo. Con también una granjita de trigo. A mí me apetece un KFC Neto. ¿Sabéis lo mejor de todo? El qué. El qué. La máquina expendedora tiene un último piso. El piso de los pollos. Una máquina completamente automática. Y mirad los cofres. Que generan pollo infinito. Esto es una pasada. Están un poco esclavizados los pollos. Pero bueno. Con esto no voy a tener hambre nunca más. No voy a tener hambre nunca más.